Sí, porque los tres partidos que habíamos jugado en casa, la primera parte de Numancia, que ya hace bastante, fue buenísima también. Luego el empate nos dio malas sensaciones al final del partido. Y luego las dos derrotas de 0-3 nos condicionaron bastante y nos hicieron daño. Y necesitábamos un muy buen partido como el que hemos hecho hoy ante nuestra afición para estar todos juntos. Y la verdad que muy satisfecho porque no es un rival fácil, es un rival que te quita la posesión y hemos sabido interpretar muy bien la verticalidad que queríamos. Y les hemos hecho muchísimo daño en muchísimas ocasiones. Para mí el resultado corto, pero bueno, me voy muy satisfecho con la victoria. Bueno, sobre todo la gente que llegó más tarde, que podemos mejorar porque Manucho, Adulaye, el mismo Raúl, el mismo Vallano todavía no están en su mejor versión. En el Raúl teníamos muchas dudas de que pudiera aguantar ni siquiera una parte y sin embargo ha hecho un trabajo excepcional. Y esa es la mejora que tenemos, la materia prima que tenemos que es muy buena para mí. Luego hay que conjuntar todo eso y hacer un buen equipo para competir cada domingo. En eso estamos. Y luego lo que más satisfecho me deja es que un rival que propone tanto ofensivamente no se ha tirado una vez a puerta. Es verdad que acaba un gol, pero solo una vez a puerta no nos puede condicionar, se lo he dicho en el descanso a los jugadores. Digo, estáis haciendo un muy buen partido. Digo, no es fácil quitarle el balón a este equipo, pero sobre todo no es nada fácil que no te tiren a puerta. Y no nos han tirado, nos han tirado una vez. Acaba en gol y ese marcador te vas en el descanso con una sensación extraña. Pero habíamos sido muy superiores. Y la segunda parte, el equipo chapó, porque después de resultados adversos de tanto tiempo sin ganar, necesitábamos dar un golpe encima de la mesa. Y para mí la mentalidad de los jugadores hoy es excepcional. Excepcional porque han corrido hacia adelante muchísimo con balón, que era lo que les pedíamos. Y necesitábamos este buen partido.